Muchas gracias por la invitación a participar en este evento anual de Spainshift. Para nosotros, para el ICO, es un placer estar hoy aquí, porque además celebramos que nos hemos incorporado a Spainshift este año y celebramos el bono social que también se ha emitido este año. Con lo cual, como estamos muy de estreno, es una ocasión estupenda para compartir con todos los que estéis aquí cuál ha sido nuestra experiencia con este caso y las lecciones, que es lo más importante, que hemos aprendido antes y después. Bueno, lo primero, muy brevemente, para que entendáis qué es lo que hay detrás. El ICO, el Instituto de Crédito Oficial, como primera medida tiene un nombre equivocado, porque lo que es el ICO realmente es un banco público y una agencia financiera del Estado. Con ello de llamarse instituto, pues ya eso engaña y parece que somos otra cosa distinta que un banco, pero somos un banco sometido a todo tipo de regulaciones bancarias, de controles y a la supervisión del Banco de España. Ese hecho de que seamos un banco también muchas veces se engaña en relación a qué hacemos y cómo es la manera en la que nos financiamos. Nosotros, como banco, somos un banco que fundamentalmente hacemos dos cosas. En primer lugar, fondeamos a la banca en general, a las entidades financieras con las que conveníamos, para que ellas a su vez puedan dar préstamos con determinadas condiciones. Y en segundo lugar, hacemos ya financiación directa a grandes empresas, a grandes corporaciones, para proyectos fundamentalmente de internacionalización. En esa misión como banco que tenemos, lo que nosotros hacemos es que nos financiamos yendo a los mercados. Una de las ideas también muchas veces equivocada es que parece que papá Estado nos financia el ICO. Pues va a ser que no. Nosotros nos vamos a los mercados internacionales y nos buscamos los capitales emitiendo bonos y en función de las condiciones que hay en un momento determinado. Tenemos una ventaja, obviamente, y es que tenemos garantía del Estado español. Con lo cual, nuestro rating va siempre muy pegado al del soberano. La ventaja con la que nosotros hacemos nuestro negocio es porque, precisamente por ir pegados al soberano, nos debemos de financiar en mejores condiciones en los mercados y eso nos permite que, a su vez, cedamos a las entidades financieras en buenas condiciones de precio, en buenas condiciones de financiación. Claro, cuando los mercados están mal, pues el ICO se financia tan mal o tan caro como se puede financiar el soberano español. También tenemos otra segunda labor, en la que también hemos sido muy conocidos últimamente, que es como agencia financiera del Estado. Y aquí, aparte de los fondos que hemos venido tradicionalmente gestionando, pues desde el año 2012 gestionamos el fondo de proveedores, y desde el año 2012-2013 somos los gestores de los fondos territoriales, fundamentalmente el FIA, que todos conoceréis, con los que se financian a las comunidades autónomas y a corporaciones locales. Pero el ICO, más allá de esta primera definición como banco público, como agencia financiera del Estado y como ente público que somos, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros valores y cuál es lo que queremos hacer, nuestro core business que ya os explicaba anteriormente. Bueno, nosotros, como institución pública, como banco público, como agencia financiera del Estado, queremos ser reconocidos como una institución seria, creíble, solvente, pero que a su vez contribuye a lo que se fija en nuestros estatutos, es que hacemos un papel de apoyo fundamentalmente financiero a la economía española. Tenemos un papel fundamentalmente anticíclico. Anticíclico significa que, justamente, cuando la economía española está en peores condiciones, nuestro papel es más proactivo, porque tratamos en esos momentos de apoyar mucho más la economía. Cuando la economía mejora, el ICO se retira o le retiran, porque ya no es tan necesario. Por poner un ejemplo, ahora, en el año 2015, nuestro papel como fondeador de financiación de liquidez para los bancos es mucho menor que el año pasado o que los años anteriores, porque el señor Draghi, de todos conocidos, pues está fondeando en bastantes mejores condiciones de las que podamos fondear el propio ICO. Con lo cual, nuestro papel está retrocediendo en relación. Eso es buena señal. Para el ICO supone un esfuerzo, porque tienes que hacer una retirada, pero es una buena señal de que la economía, de que las condiciones de financiación están no solamente más favorables, sino, evidentemente, a unos precios muchos más ventajosos. Esa misión, que os decía, de entidad financiera y de agencia financiera debe ir acompañada con unos valores que aparecen recogidos en nuestro estatuto. Cuando en una institución pública se habla de valores, como son la transparencia, como es el buen gobierno, como son valores éticos y tal, pues muchas veces ello se da, por supuesto, e incluso los que estamos dentro creemos que ya el hecho de ser público te da la garantía de que esos valores se llevan a cabo. Yo creo que una de las grandes oportunidades que han sido estos años y toda la política que estamos haciendo es el no dar nada por supuesto, el que precisamente por ser público tengas que demostrar, tengas que poner en valor precisamente la función que haces y cómo la llevas a cabo. Y esa, sin duda, ha sido uno de los elementos que nos ha hecho reflexionar en relación con lo que vamos a ver ahora. Nosotros ya desde el año 2005, en el ICO, pues aparte de esa labor como entidad financiera, se puso en valor el hecho de que teníamos que tener una estrategia de RSE. Y esa estrategia de RSE empezó siendo un apéndice allí en el córner del propio instituto, algo que se hace, pues porque es fashion, que hacen unos pocos que son los creyentes del sistema y que hacen sus cositas. Sus cositas que, además, muchas veces, cuando eres una institución pública parece que para hacer algo lo que haces es poner dinero. Pones dinero ya con esto, pues tienes la idea de que has hecho algo importante. Nosotros en esa primera época lo que hicimos fundamentalmente es con el Pacto Mundial, una alianza y un programa para apoyar a las pymes para que implementasen y para que tuviesen formación y metodología para abordar el tema de la RSE. Era un tema interesante, importante, que ayudó a que las pymes, que tienen una serie de déficit o de debilidades, nosotros les completásemos o les facilitásemos esos mecanismos metodológicos de formación. Y en ese sentido fue una labor importante. Pero era lo que os subrayo, pues un proyecto que buscaba una finalidad y en la que el ICO fundamentalmente lo que hacía era financiar ese proyecto junto con Pacto Mundial para conseguir que esa metodología, que esa formación capilarizase sobre el sector de pymes y que el sector de pymes tuviese oportunidad de integrarse en el mundo de la RSE. Tuvo valor, pero era un proyecto, un proyecto que estaba en el corner del ICO. El ICO, su core business, era otro core business y, por tanto, pues se dedicaba a lo que os decía anteriormente. A partir del año 2012, pues iniciamos ahí, en parte porque entendíamos que era necesario, en parte también porque, como muchas veces pasa en las instituciones públicas, los gestores de las instituciones públicas arrastran la mochila de su vida laboral previa. Yo, como provenía del mundo social, pues arrastraba mi mochila social. Y el tema de la RSE no solamente no me era nuevo, sino que lo tenía metido en el ADN por mi propia experiencia laboral. Entonces, empezamos a desarrollar estrategias de RSE, de buen gobierno, obviamente con el impulso que se daba a todos los niveles por exigencias de mayor transparencia, de mayor buen gobierno, pero también porque entendíamos que la RSE no era algo que debía de únicamente ser un proyecto con el que lucir en los foros de RSE y quedar muy bien y quedar muy satisfechos y exhibir los datos de en qué medida habías apoyado a la PyME con el tema, con independencia del valor que esto tiene, pero tiene el valor que tiene. Entonces, empezamos a hacer más alianzas con otro tipo de instituciones, con Foretica, a hacer programas de voluntariado corporativo para que calase. Una organización solamente de verdad puede hacer una contribución si ha calado primero como valor, pero ha calado no solamente en el libro de valores que todo el mundo tenemos, sino que ha calado de verdad porque tú lo metes en la piel. O sea, mientras que no está en la piel, pues todo esto lo decimos, pero es más difícil de que se contamine o que se haga así. Hicimos otra serie de proyectos con PyME solidarias. En fin, empezamos a trabajar en ese tema. Y yo cuando iba al comité de dirección del ICO y comentaba esto de la RSE –en el ICO somos cuatro directores generales–, pues los demás me miraban como diciendo «tiene tiempo libre, se puede dedicar a estas cosas». El de financiación –estoy hablando del año 12–, el de financiación estaba absolutamente abrumado porque en los mercados no obteníamos financiación. O sea, no solamente la financiación era carísima, sino que encima no encontrábamos financiación. Por otra parte, pues nosotros teníamos que hacer ese papel, que os decía antes, de mediación y, por tanto, de fondear a las entidades financieras que estaban con un problema también de financiación y que, además, ante un sector que estaba totalmente carenciado de financiación y de liquidez. Yo, para mí, la situación más dramática que viven en aquel periodo, que recuerdo muy bien, es cuando en el año 12, yo cuando nos reuníamos en los órganos de gobierno del ICO, pues obviamente cuando hablaba el financiero, el de negocios o el de riesgos, normalmente utilizaban continuamente palabras en inglés, ¿no? Para expresar cualquier tipo de análisis de tal. Cuando yo oía al director financiero del ICO hablar al hilo de la captación de fondos para poder hacer nuestra visión, que estaba rebañando la olla hasta sacar lo último que quedaba, entendí que estábamos en una situación bastante dramática. Porque pasar al castellano, pero castellano de Castilla, después del English only, pues era muy representativo de cuál era la situación. Bien. En aquel momento algo aprendimos en el ICO. Y aprendimos en el ICO que cuando tú dependes de tu base de inversores, uno de los elementos de negocios que tienes que plantearte es diversificar tus inversores y tratar en la medida lo posible de fidelizar tus inversores. Para cuando los tienes, pero sobre todo para cuando los necesitas, que es cuando es más necesario. Bueno, ahí hubo una reflexión. Nosotros seguimos deseando muchas cosas de RCE, pero todas con este carácter, digamos, ubicado en una determinada área. Pero los de mercados, pues habían quedado con la olla y lo que cuesta rebañar la olla cuando las cosas vienen pintadas. Y empezaron también al hilo de esto a reflexionar que seguramente teníamos que pensar, desde el punto de vista de negocios, de cómo ser atractivos para otro tipo de inversores que los hay. Y muchos. Y con mucha capacidad de inversión. Bueno, empezamos a hablar y nos planteamos lo que Peter Drucker dice que es fundamental, que es, en definitiva, no solamente innovar es desarrollar nuevos desarrollos, sino también trabajar de otra manera. Abrir la mirada. Pensar que porque te haya oído bien de una determinada manera, seguramente en un mundo que es tan cambiante, tienes que pensar de otra manera. Y los de mercados empezaron a pensar en cómo entrar en el mercado de los bonos temáticos. Claro, nosotros entrar en el mercado de los bonos temáticos, pues el ICO emitir un bono verde, pues somos 325 en Prado Verde, pues lo más que hacemos es reciclar el papel, pero no daba para mucho el poder hacer eso. Y entonces se empezó a trabajar sobre la idea de que realmente qué es lo que hacemos, cuál es nuestro rol en la vida, por qué no poner en valor lo que estamos haciendo para conseguir tener un punto de ventaja, una ventaja comparativa en el mercado de capitales. Y en el mercado de capitales internacional, porque nuestra base inversora es fundamentalmente extranjera. Y llegados a este punto de reflexión, pues hicimos el matching. ¿Qué hago y cómo me financio y cómo me quiero financiar? Si nosotros a través de la mediación, cuando fondeamos a las entidades financieras, lo que fundamentalmente hacemos es financiar para que las entidades, a su vez, den créditos a pymes, pues vamos a poner en valor lo que estamos haciendo. Y vamos a ofrecer a los inversores, con la garantía ICO, con la garantía del Estado español, unos bonos cuyo nivel de compromiso sea que invierten en pymes y en regiones que están en situación de desempleo por debajo de la media. Y es decir, vamos a poner en valor algo muy sencillo, porque una de las cosas que los de mercados de capitales más valoraban es la sencillez. O sea, no compliquemos de qué vamos a hacer. No, no, algo muy sencillo, muy directo, que tiene que ver con nuestro core business y que es inmediatamente demostrable que es lo que estamos haciendo. Y así se diseñó el primer bono social del ICO que se lanzó en enero de este año. ¿Qué es lo que pasó? Pues que lanzamos un bono social, a diferencia de los bonos que veníamos emitiendo hasta el momento, cuyo compromiso era que era para pymes, sí o sí, y que era para pymes que estuviesen localizadas en regiones cuyo PIB per cápita estuviese por debajo de la media nacional. Y, por supuesto, que invirtiesen en proyectos que no fueran de una serie de sectores que considerábamos excluidos, como tabaco, juego, etcétera, etcétera. Bueno, inicialmente, por supuesto en condiciones de mercado, inicialmente la idea fue emitir 500 millones de oros. Bueno, la sorpresa fue total para los de mercados de capitales, porque tuvimos una demanda de 2.000 millones de euros en enero de este año. 2.000 millones de euros y con el cupón más bajo que en aquel momento había. De hecho, finalmente la emisión fue de 1.000 millones de euros. Bueno, después de este éxito inesperado, sorprendente, sorprendente para todos los que estábamos allí, ¿qué es la primera cuestión que pasó? Pues que este bono social, aparte de permitirnos financiarnos en unas condiciones muy favorables, muy ventajosas, tanto por financiación como por tipo de interés, también suponía una serie de compromisos que nosotros adquiríamos, compromisos que a su vez luego tendríamos que trasladar a los inversores que hubiesen entrado en esta operación. Aquí, para que veáis, también os pongo algunos detalles en relación con los inversores que vinieron. Tres eran inversores SG y luego teníamos un 85% que eran inversores internacionales. Nuestro cestita de inversores pegó un estirón importante, con lo cual no solamente era el éxito de los 2.000 millones que habíamos conseguido, sino la diversificación de los inversores que habíamos tenido. Este éxito, digamos, pone en valor varias cuestiones que yo creo que son exigibles a cualquier organización, pero más cuando trabajas con unos criterios de inversión responsable. Y es que en este campo la constancia no es una masa más, sino que es un elemento fundamental. Si en RSE o los que trabajan más desde un punto de vista de criterios sociales y tal no tienen constancia y perseverancia, pues realmente es muy difícil llegar a tener un impacto dentro de tu propia organización, ya no digamos en cualquier tipo de proyecto que hagas. Porque es verdad que muchas veces nosotros en el bono social hemos tenido la suerte del éxito importante e inicial, pero muchas veces el camino está lleno de paso para adelante, paso para atrás. Y es importante, importante este elemento de constancia. Y el otro elemento que nos fue fundamental también es el que fuese una palanca para la organización, el que este tipo de inversión contribuyese como palanca para que realmente toda la organización trabajase de esta manera. Y hasta tal punto ha sido que el éxito del bono social implicó que automáticamente lo incorporamos dentro de la dirección de objetivos que tenemos en el ICO como un proyecto que iba a ser transversal a todo el ICO. Ya no era un proyecto de RSE de mi dirección general, de mi ámbito. Era un proyecto que iba a contaminar a negocios, a riesgos, a mercados y a la propia departamento de RSE. O sea, pasamos, salimos del cubículo y pasamos a estar en la transversalidad. Entramos en el core de la organización. Realmente ya pasamos a estar porque el éxito inicial fue el mejor elemento de convicción para que realmente se valorase una estrategia en este campo. Aquí tenéis algunas indicadores. Estos son indicadores a septiembre, no son los indicadores con los que nos medirán cuando termine el año para ver en qué medida hemos invertido con los criterios que se fijaban en el bono social. Aquí el criterio que yo creo que luego habrá que depurar y será menor es que de toda la financiación que nosotros estamos dando a través de las entidades financieras, un 53% va dirigida a pymes que están localizadas en las regiones que hemos seleccionado, en las regiones que están por debajo de la media del PIB. Y, finalmente, porque no quiero alargarme, ¿qué es lo que os acabo de decir nos ha demostrado? Bueno, nosotros hemos trabajado en el campo de la RSE en dos ámbitos, por decirlo de alguna forma. El ámbito tradicional, que es el que aparece a la derecha, pues de mejora de buen gobierno, de mejora de transparencia, de alianzas con las instituciones y con las asociaciones que trabajan más con una mirada global y que están en el sector de RSE, de inversión responsable, etcétera. Y también con proyectos, pues como los que os he comentado también, o con el tema de voluntariado corporativo. Pero con ser importante todo esto que está aquí recogido, era importante entrar en el core del business de la organización y, fundamentalmente, como os he dicho, en el tema de la captación en los mercados internacionales. Este doble enfoque nos ha permitido ser muy proactivos en el campo en el que nosotros queríamos trabajar y ha tenido las ventajas que aquí os subrayo. Ha tenido cuatro ventajas importantes. En primer lugar, lo que buscaban los de mercados. Si los de mercados no hubiesen encontrado éxito, pues seguiríamos un poco en la experiencia previa. Es decir, captamos más de lo que pensábamos, captamos en mejores condiciones, diversificamos y encontramos otro tipo de inversores cuya vocación es de fidelidad o de mayor fidelización en relación con lo que teníamos anteriormente. Segundo elemento fundamental, reputacional. Vuelvo a insistir en la idea que decía al principio. Por ser público, ni tienes acreditado que lo que hagas está bien ni que está mal. Tienes que demostrarlo con la forma en la que tú actúas. El ser pioneros, el hacer el bono social, el tema de todo lo que ha supuesto ello, pues ha sido un elemento importante para la propia reputación y también para poner en valor lo que hacemos. Curiosamente, el que trabajamos mucho con pymes, en que somos muy capilares, el que llegamos a regiones muy desfavorecidas, en que la situación de desempleo es mayor, era un elemento que estaba allí, estaba, porque no lo hemos inventado, pero que no se ponía en valor. Ahora se lo ponemos en valor, en primer lugar, a nuestros inversores. Ya no solamente a conjunto de nuestros…, cuando presentamos memorias o cuando informamos en general a la ciudadanía, sino que también nuestros inversores saben a dónde va su dinero y qué impacto tiene el dinero con el que ellos invierten cuando compran un bono ICO. Tercer elemento fundamental, desde el punto de vista de cultura interna, fue un impacto total. Es decir, todo, digamos, con elevarlo a objetivo, es decir, en el bonus del personal del ICO está trabajado ya en estas estrategias. Ya no solamente tener éxitos en mediación o conseguir determinados criterios de solvencia, como tenemos, sino que también el tema de conseguir que nuestra estrategia global e integral de RSE, en la cual está el bono social, está ya como un elemento transversalizado en el que todo o buena parte del personal del ICO recibe como consecuencia de su participación en el ICO. Y también algo que nos parecía fundamental, responde a nuestros valores y se queda ya enganchado en la estrategia del ICO. Ya el paso para atrás va a ser mucho más difícil. Tú puedes dejar de hacer un proyecto, tú puedes un proyecto que culmina bien o mal, pues dejarlo de hacer o hacerlo más o hacer otro. Pero ya cuando has metido en tu base de inversores, cuando tú tienes ya una serie de compromisos a medio y a largo plazo, pues ya es mucho más difícil que tú te desvincules de este tipo de actuación. Es decir, lo que hemos hecho es meterlo en el ADN de la organización de una forma muy gradual, muy moderada, mucho más, no porque de repente alguien haya hecho la gran declaración política de que vamos a hacer no sé qué, sino por la vía de los hechos, por la vía de los resultados que se han conseguido. De tal forma que en estos momentos la tenemos ya muy incorporada a nuestro ADN. Y otro elemento importantísimo que yo quiero destacar. En el ICO tenemos auditorías, las que queráis, del Banco de España, de la IGAE, de la Inspección del Ministerio de Economía y tal. Pero auditoría social, nein, que diría Markel, nein de nein. Nadie ha fijado criterios o indicadores o auditorías que nos vayan a valorar de cuál es el impacto que nosotros tenemos. Nosotros lo podemos decir, pero bueno, que alguien diga que sí o que no. Con el hecho de haber emitido este bono, te sometes a la metodología, a la evaluación de que entidades internacionales te vayan midiendo cómo evolucionas en relación con determinados indicadores. Es decir, vamos a pasar, y ya tenemos indicadores y evaluación de cuál es realmente el impacto social. Esto puede parecer un tema menor, pero a mí me parece que es un tema fundamental, porque que una institución pública no sea capaz de ser auditada en el impacto social que hace, pues es, sin duda alguna, una debilidad que teníamos y que de esta forma lo vamos a tener. Y con una auditoría independiente. Ya no solamente va a ser la auditoría que nos venga del auditor que sea, sino que vamos a tener otro tipo de auditorías en un campo como este. Para finalizar, y ya con esto termino, yo diría que nuestra evolución se puede caracterizar por las tres Cs. Es la evolución que hemos tenido en el ICO, incluido en el futuro. La primera C era de los creyentes, pocos creyentes. Había creyentes, pero eran pocos en el ICO para mover todo este campo. La segunda C, que es en la que estamos, es la de los convencidos. Hemos convencido al core business, al negocio, al conjunto de la organización, y por eso están en eso. Ahora tenemos bastantes, incluso yo diría que muchos convencidos. Ya no es un tema de creyentes, es un tema de convencidos. Por lo cual, pues es un elemento muy importante, porque han entendido que lo que se hablaba en el panel anterior, que la rentabilidad social y la financiera no necesariamente o son incompatibles o van en detrimento, sino que pueden ir muy de la mano y pueden retroalimentarse. Porque además sirve para otro elemento fundamental, que os decía, que es para cambiar tu forma de trabajar, para cambiar tu forma de reflexionar sobre cuál es tu propio core business. Y la tercera C que nos queda, que también se ha hablado anteriormente, que es la de la contaminación. Hay que contaminar, para que sean todos los que entiendan que el business es importante, pero que la rentabilidad social es la mejor forma de tener una buena reputación, de demostrar que cumples con la misión que tienes, y que los valores no es un enunciado que todos hacemos, sino que es una realidad que puedes demostrar porque te la miden otros. Muchas gracias y muchas gracias de nuevo a todos. Gracias.